Nos encontramos en Tel de Duet, Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de nuestra Universidad a las Peruanas. Iniciando el cuarto módulo del Diplomado en Formulación de Proyectos Productivos que organiza la Universidad a las Peruanas en convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El cuarto módulo que iniciamos hoy día se titula Proyectos de Micro y Pequeña Empresa. Los saluda el doctor Carlos Enrique Guanyelo Paredes, su docente tutor. Aspectos Generales de Proyectos Productivos para la Micro y Pequeña Empresa constituye el primer módulo o submódulo de este curso, cuyos contenidos temáticos son los siguientes. Las MIPES en el Perú, hay que ver cómo están desarrollando, qué importancia tienen para el país las MIPES en este momento. En segundo lugar, generar ideas de negocios para MIPES. El tercer punto, Proyectos de Inversión, Aspectos Generales de Proyectos Productivos para MIPES. Y el cuarto tema, Marco Lógico para el Diseño de Proyectos Productivos en MIPES. De estos cuatro temas, nosotros vamos a desarrollar en esta sesión tutorial, el tercero, Proyectos de Inversión, Aspectos Generales de Proyectos Productivos para MIPES. Este tema tiene los siguientes contenidos. La MIPES en el Perú, emprendedores, somos un país de emprendedores, vamos a ver ahora, las características de una pequeña o microempresa en el Perú, la ubicación de un proyecto dentro del contexto del plan estratégico, las características de un proyecto de inversión, el ciclo del mismo proyecto, y finalmente un cuadro comparativo que nos va a, digamos, mostrar las fases extremas de las etapas del proyecto en cuanto a preinversión. Vamos a ver las MIPES en el Perú. ¿Cómo estamos nosotros, las micro y pequeñas empresas en el Perú? ¿En qué situación se encuentran? El 85% de las micro y pequeñas empresas en el Perú desaparecen antes de cumplir los dos años de operaciones. Y esto es algo inquietante, porque ¿a qué se debe esta desaparición? Se debe, entre otras cosas, a que quienes ingresan en el ámbito de las MIPES, lo hacen como una forma de sobrevivir. Y cuando alguien quiere sobrevivir, no siempre tiene las competencias necesarias para poder llevar adelante un emprendimiento de este tipo. Las sucesivas ganancias, los sucesivos ingresos, se destinan a la autosubsistencia, y entre comillas, se comen su capital. El 66% de las MIPES desaparecen antes del primer año de operaciones. Sigue siendo preocupante, ¿verdad? Ya no estamos hablando durante los dos años. Estamos hablando que un porcentaje elevado, 66%, desaparece. Salen del mercado al culminar el primer año de operaciones, o antes incluso. El Perú. Se dice que es un país de emprendedores. En todo el mundo ya, porque el Perú ya trascendió las fronteras nacionales y está en el mundo. Se dice que el Perú es un país de emprendedores. Es cierto, quizá la crisis de las últimas décadas haya empujado a que los peruanos ingresemos en el ámbito de la producción, como una forma de autosostenernos, de generarnos un autoempleo. Entonces se dice que en el Perú, 4 de cada 10 adultos, en este momento, está realizando algún tipo de actividad emprendedora. Básicamente, en las MIPES. Las MIPES, en el 98%, son parte del empresariado nacional. Solamente un 2% corresponde a la gran empresa. El 78% de la población económicamente activa del país pertenece a la micro y pequeña empresa. Y el 42% del Producto Bruto Interno está formado por este 78% de la población económicamente activa, que significan los trabajadores del 98% de las empresas peruanas. Podemos afirmar que la unidad empresarial básica, entonces, de la economía peruana, es la microempresa. ¿Cuáles son las características distintivas y fundamentales y principales? Porque hay otras más, ¿no es cierto? De una pequeña o microempresa en el Perú, de acuerdo al Decreto Legislativo 1086. Hablamos de microempresa cuando operan con capitales inferiores a 181 mil dólares. y tienen menos de 10 trabajadores. Podemos considerar, según este decreto legislativo, 1086, pequeña empresa, cuando esta empresa opera con capitales entre 181 mil y 2.1 millones de dólares. Y a la vez, tienen en planilla entre 10 y 100 trabajadores. Vemos que hay bastante diferencia en ambos casos, en microempresa y en pequeña empresa. ¿Cómo podemos ubicar, ya ahora, dentro del ámbito de los proyectos que son útiles para el desarrollo de la microempresa? ¿Cómo lo podemos ubicar estos proyectos de inversión en MIPE dentro del contexto del planeamiento estratégico empresarial? Sabemos que el plan estratégico puede ser a mediano o largo plazo. Y el plan estratégico persigue metas de distinto tipo. Pero esas metas, como especie de atados, se agrupan en programas. Entonces, decimos que las metas de un plan estratégico acaban, culminan, terminan en un conjunto de programas. Cada programa, a la vez, está constituido por un número indeterminado de proyectos. Cada proyecto da origen a un conjunto de actividades y cada actividad se realiza siguiendo un conjunto de tareas. Bien, entonces, vemos nosotros que los proyectos son fundamentales para poder articular el plan estratégico con las metas que persigue la micro y pequeña empresa. Entonces, ¿qué es un proyecto de inversión orientado a las micro y pequeñas empresas? Es un conjunto de actividades, como ya lo hemos mostrado, que se desarrollan en un periodo de tiempo preestablecido, que es variable. Si estamos hablando de un plan estratégico de mediano plazo con determinados programas y dentro de esos programas, proyectos, cada uno de esos proyectos incluso pueden trascender más allá del mediano plazo. Que podría ser el horizonte temporal de un plan estratégico, ¿verdad? Entonces, este plan se desarrolla en un periodo de tiempo determinado, en el cual se involucran una variedad de recursos de tipo humano, de tipo físico, tecnológico, de capital. Con la finalidad de lograr una nueva capacidad de plata instalada para solucionar un determinado o un conjunto de problemas que tienen dos tipos de connotaciones. Una connotación negativa o una connotación positiva. Cuando estos problemas son de connotación negativa, se trata de superar una restricción y a la vez puede satisfacerse una o un grupo de necesidades. Y cuando el problema es de connotación positiva, se puede aprovechar alguna oportunidad. Estamos nosotros mirando de frente y con mucha decisión al mundo global. Y el mundo global es un cúmulo de oportunidades. En consecuencia, los proyectos de inversión pueden, en la connotación positiva, aprovechar las oportunidades que nos ofrece la globalización. ¿Cuáles son las características de un proyecto de inversión orientado a la micro y pequeña empresa? Tiene que ser un evento único, no es repetible. Se puede repetir la esencia, digamos, se puede repetir la materia, se puede repetir el enfoque. Pero el proyecto en sí es una unidad irrepetible. Bien, se compone de actividades específicas. Está limitado a un determinado presupuesto. Tiene que haber un dinero de por medio para poder hacer factible la realización de este proyecto y, obviamente, lograr las metas que se han previsto. Utiliza recursos múltiples. Hemos visto recursos de tipo económico, recursos de tipo humano, recursos de tipo tecnológico, recursos de tipo material. Tiene un ciclo de vida, obviamente, con un comienzo y con un fin. Bien. ¿Cómo es el ciclo de un proyecto de inversión para micro y pequeñas empresas? Hay dos instancias. Una evaluación ex ante y una evaluación ex post. ¿Qué significa esta evaluación ex ante? Es antes de hacer las cosas, ¿verdad? Tiene un inicio, como todo en la vida, que comienza con una idea de inversión o una idea de negocios. La idea de negocios la podemos llevar a un nivel de desarrollo en cuanto ya al proyecto de perfil. Y esto, esta instancia nos da un documento que se llama el perfil del proyecto. Bien. En base a la evaluación del perfil, nosotros podemos establecer si es viable o no el proyecto. Si vamos a poder hacerlo o no lo vamos a poder hacer o podemos postergarlo. Si no lo vamos a poder hacer, simplemente lo rechazamos o, como digo, lo postergamos. Y ahí finaliza el ciclo del proyecto de inversión. Si vemos que es viable, podemos inmediatamente operacionalizarlo y llevarlo al estadio que vamos a evaluar ex post, posteriormente, como vamos a ver. Pero también podemos incorporarle una etapa intermedia, hasta dos. Una, un estudio de prefactibilidad, que nos da como resultado un anteproyecto preliminar. Ahora, si este estudio de prefactibilidad no reafirma la conveniencia del proyecto, obviamente que vamos a llevarlo a factibilidad. Si no es viable, vamos a rechazarlo o igualmente posponerlo. Y ahí acaba el proyecto. Entonces, si nosotros establecemos, a través de este análisis, esta evaluación ex ante, que el estudio de prefactibilidad es viable, iniciamos la elaboración de un estudio superior, de un estudio más desarrollado, que se llama el estudio de factibilidad. Una vez que acabamos esta evaluación ex ante, vamos a la evaluación ex post. Aceptamos los estudios porque son convenientes, porque nos dan rentabilidad, porque cubre algún requerimiento o necesidad social. Si lo aceptamos, vamos a la etapa de ejecución. Y si no, igualmente lo rechazamos. Y en todo caso, si no tenemos el presupuesto o no disponemos de los recursos necesarios, lo posponemos. Bien, una vez que ejecutamos, tenemos que hacer la comparación entre lo que hemos proyectado y lo que hemos logrado. Y viene ahí la evaluación ex post, ya en la etapa operativa. Hay un control concurrente, se hace una vigilancia y un control permanente del proyecto, hasta que el proyecto concluye. Bien, vamos a presentarles un cuadro comparativo entre estas fases extremas de la etapa de preinversión. Como hemos visto, comienza con el perfil y acaba con la factibilidad. ¿Cuáles son las lecturas conceptuales y también operativas que nosotros efectuamos en el ámbito del perfil y en el ámbito de la factibilidad? Vale decir, para redundar en el inicio del proyecto y en el fin del proyecto. En el perfil, tenemos tres aspectos iniciales y después vamos a ver unos aspectos complementarios. ¿Qué se quiere lograr con el proyecto? Vamos a lograr elevar la productividad, vamos a lograr incorporar nuevos productos, vamos a lograr mejorar el estatus de vida de la población, vamos a incorporarlo como un elemento más para el desarrollo regional o nacional. ¿Cómo estamos? ¿Qué queremos nosotros y cómo podemos hacerlo? ¿Con qué recursos, con qué factores contamos? En el ámbito de la factibilidad, a esto le llamamos diagnóstico. Es lo mismo, pero más profundo. En el perfil, ¿qué bien vamos a producir o qué servicio vamos a prestar? Definimos nosotros el producto y cuánto y cuándo vamos a producir. En el ámbito temporal, ¿cuándo vamos a producir? En la factibilidad, efectuamos los estudios de mercado del producto. Bien, en cuanto al perfil, nos preguntaremos cómo producir el bien o prestar el servicio. Vale decir, cómo elaboraremos el producto. Y en factibilidad, efectuaremos los estudios para establecer qué tecnología es la más apropiada, cuál es el proceso productivo que vamos nosotros a implantar y cuáles son las metas que nosotros esperamos en costos, en diferenciación y en enfoque al cliente. En el perfil, estableceremos qué recursos utilizar para el producto, bien o servicio. Cuánto y cuándo conviene utilizar esos recursos. En la factibilidad, estudiaremos el mercado y la localización de esos recursos. Y efectuaremos nosotros los estudios también de tamaño. Bien, en cuanto al perfil, nos preguntaremos dónde producir o prestar el servicio o producir el bien, cómo se ejecutará y operará el proyecto. Y en factibilidad, nos abocaremos a los estudios ya de la organización institucional y los aspectos legales que involucra al proyecto. Finalmente, en el perfil, veremos cómo se puede financiar el proyecto. Y en factibilidad, elaboraremos el estudio de financiación. Vemos que en estas etapas, o en esta etapa inicial con la que comenzamos el ciclo del proyecto, todo es elemental. En cambio, en la factibilidad, todo es ya maduro, todo ya está listo para comenzar a operar. Bien, estimados alumnos, ustedes tienen un trabajo número uno que resolver porque ustedes van a elaborar un proyecto de inversión aplicado a micro y pequeñas empresas que consiste en lo siguiente. Trabajar la idea de inversión o de negocio, como hemos conversado, identificarán ustedes esta idea, buscarán los datos básicos, estudiarán el entorno para hacer efectuar el diagnóstico y estudiarán el mercado. Bien, ustedes tienen todo un conjunto de elementos en el campo virtual que les van a ser útil para poder, digamos, de la mano, efectuar su proyecto de inversión para micro y pequeñas empresas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.